...por el cargo y por lo que nosotros consideramos que debe ser un servicio de alumbrado público. Si bien los usuarios residenciales no van a sufrir una modificación muy importante, si se va a ver disminuida, esto principalmente va a traer alivio y respiro a todos los comerciantes que han estado protestando durante este tiempo, inclusive hemos tenido una banca del pueblo aquí donde ha manifestado que aquellos que para realizar su tarea diaria necesitan mucho consumo eléctrico tenían un costo elevadísimo y a nuestro criterio cuando lo presentamos distorsionado del valor preparado. Esto va a traer en definitiva un ajuste y estas personas van a tener a partir de ahora el beneficio y van a pagar el servicio de acuerdo a lo que consideramos justo. Gracias, señor Presidente. Que en contra de dos artículos, en forma general, afirmativo, en forma particular, afirmativo, queda sancionado.